¡Suscríbete al canal! En vez de matarlo me dijeron que... Mentira, ok, no Pero bueno, Piggy se ha enfermado Emily se quedó con Piggy Y el padre de Piggy está haciendo un viaje Muy largo Para poder encontrar la cura Que supuestamente es una flor Vamos a ver En lo último en lo que quedamos Es que el padre se había ido Sin gasolina A ser weá Así que vamos a ver ¿Cuál es el otro lugar al que vamos a ir? ¿Qué es esto? Bien, vamos a empezar Les recuerdo que pueden usar Alguna que otra cartita aquí también Porque al menos yo las puedo ver Hola, hola Ah, está hablando la radio de nuevo Weón, ¿qué hace? Una cama enorme afuera Y la mantienen a ella ahí Mientras los niños pueden meterse al agua Weón, para eso mejor ni siquiera la saca ahí Qué extraña esta weá Hola, hola Roberto, el fiestero frente al micro En directo desde Snookford Solo y en exclusiva Para Locura Mañanera En Radio Makuto Me han contado que hace tanto calor Hoy que las vacas están Dando leche en polvo Ja, ja Hoy tenemos con nosotros A Madre... A quien se llame Interpretando a... Eso Boa Los programas de radio cada día Son más insufribles No Quiero nadar Ah, viste Obvio que tu hijita va a querer nadar Pum, weón Mira el pedazo de piscina que tení, weón Y aún así Aún así La dejá ahí Ahí sentá para que mire Lo harás, Piggy Cuando te pongas buena Te lo prometo No te acerques a ella Tiene arandi... Aranditis Ja, 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 ja ¿Pero será? Tranquila ¿Y este quién es? ¿Puedo jugar con Piggy? Sería estupendo, Grace Aunque no puede levantarse de la cama Aviso ¿Puede verme entonces jugar a la pelota? Ja, ja, ja Es como... Como cuando... Está enfermito y no puede jugar contigo Pero me puede ver hacer un gameplay Nah, pues ahí sí Ahí sí, pues Ahí sí, sí, sí Dice... Quiero nadar No, no yoga conchitumare Te quedé ahí en la cama Te puse aquí por medio de tortura Es como un tipo de tortura Para que veas como el resto de la gente La pasa bien y tú no Ah, ja, ja Arrepiéntate, pecador ¿O qué no? ¿Puedes verme entonces jugar a la pelota? Sí, claro Pero hazlo lejos de los... Eh... Parterres florales de mi hijo ¿Cómo se movió hacia atrás, weón? Qué miedo Tiene poder psíquico Qué miedo No, ya Obviamente aquí vamos a empujar Siempre esto Porque siempre ayuda A preparar las cosas Mucho más rápido Vamos a jugarle Lanza la pelota Ya, ok ¿Eso es todo? Eh... ¿Y esto? Mete, wea ¿Ando que tengo que meterme al agua? Ah, no Por lo menos no Ah, lo único que tengo que hacer Es que la niña Tire la pelota para arriba, weón Gran cosa No es muy diferente, la verdad Pero... Al anterior Porque también acá tenemos Como tipo buffet Y toda la cuestión Está bonita igual la piscina ¿Qué quieren que les diga? O sea, si es así de grande Como para tener que nadar Yo digo conchetumare, weón ¿Dónde la mando a pedir, weón? Qué lindo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ratón? El ratón, el ratón, el ratón, el ratón Rato, 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 rato Waifu Emily furra, sí Emily es perrito Es una perrita Yo al menos me gusta dibujarla Como una perrita Ok, ok Yo va a mirar Pórtate bien Y cuando mejor esté Mando a la piscina ¿Ya? ¿Dónde está el ratón? Todavía no lo veo, weón Sigo sin ver al ratón Madafaka Qué rabia, weón Todavía no veo al ratón Estoy enojada Me voy a enojar Y le voy a pegar Aquí va Bueno, por lo menos Se porta bien Y no se baja de la cama Ya, bueno Después le damos un helado Pero no para que se lo coma Porque obviamente Está enfermo Así que no puede comer helado Pero para que lo mire Así como mira a su amiga Ahí te vi, culiao Se porta bien Oh Cosita Toma tus parpates En la cabecita Ahí, parpate Ya está Sea feliz Mira el helado Solo lo mira Oh, por Dios Usted es diabólica Señorita Shizu Totalmente Huesito Totalmente Por eso es que yo No tengo que tener crías Weón Porque puta Que la pasarían mal Por eso tengo Esta bendición Nomás La bendición Yoa Siempre lo fue A punta Con una pistola Lili Que linda la piscina Maldita sea Ah, no había cachado Que le estaban haciendo Como que se moviera Fíjense Mira que pelota Tengo Piggy Es muy chula Mi mamá Acaba de comprármela Mi mamá Me ha dicho Que puedo Jugar con ella Todo el tiempo Que quiera Si no lo hago En la calle Y no me ensucio ¿Puedo cogerla? No Es mía Grace Miriam Este Eso Ok ¿Qué le pasó A la señora Weón Qué chucha Oye Si la bendición Es el Yoba ¿Quién sería La niñita Culia Que quiere jugar Con ella? Levanto las manos Y me quedo quieto Ayuda Vamos a ver Qué es lo que pasa Con esta señora A casa ahora mismo Jovencita No quiero No Quiero quedarme Con Piggy Si claro Para que te salgan Manchones azules Por toda la cara Durante la temporada De concursos de belleza Eso no Eso te lo crees Ni tú Lo de Piggy No es contagioso Nadie de los que estamos Con ella Hemos caído enfermos Ah bueno Pues te dejo cielo Solo esperemos Que los demás padres No se enteren De que juegas Con una niña enferma Lo usarán Como arma Arrojadiza Ante el jurado Fijísimo La competencia Es así De ruina Y mezquina Horecita Eso sí Grace Miriam Como te eches A perder La manicura Francesa La vamos a tener La vamos a tener Avisada Que das La vamos a tener Que Chale El tico Bueno Ese sería el tico Al que van retando Consigue 25 combos Cadenas O bonificación Escucha Oh No es tan difícil Oh Que lloro Mirame Mirame Que lloro Eso Solamente La mojé Weón Ah Que lloro Que simpático Pobrecito No es de tiste No es de tiste Ve a las flores Mira Mira Yo creo que es el Seb Yo pienso De que en realidad Podría ser el Eli Porque al Eli Siempre lo retan Por todo Y a la pobre niña También la estaban retando Y estaba como Super armadita Así como el Eli Así como a lo princesita Pero el Eli Aunque el Eli Pelea harto Con el Yoba Si lo pensamos bien Está difícil Porque quien sería La mamá Entonces Acá tratando De ponerle nombre A lo O sea Viendo a los personajes Como las personas Que están en el disco Me encanta Aonde Nunca me peleo Con el Eli Pagan para que Lo baldeen ¿Dónde pago? Querís que te balde Digo Limpio Limpio Que La vuelta Huebona Que serio Esa mina huella Esa mina huella Pero todo esto es como que no soy muy fanática del verano Por lo tanto es como que para mi todo esto es como meh Yo me iría de vacaciones a un lugar con nieve A una caballita A tirarme por trineo O que se yo Me encanta la Emily Es tan, no sé, trabajólica Que incluso su hija se está muriendo La pone en un rincón Y se sigue trabajando Es como que muy bien Emily Tú tienes futuro Vamos caballero, venga a pagar No sea flojo Gracias ¿Cómo estás, Llobita? ¿Qué te pareció ver las flores por casi 30 minutos? ¿O qué no? ¿A dónde vas, Francois? Ahí llegó la chicoca Mira Piggy Te he hecho un dibujo Oh, es Piggy con motitas azules en la cara Es un dibujo precioso, Grace Muchas gracias Grace, ¿estás pintando con los dedos sin permiso de tu tutor de arte? Oh, por Dios Hueón, qué insoportable La vieja mierda Es un pañuelo de Alberto No sé qué ¿Sabes lo difícil que es quitar esas manchas? Bomba Grande Grande, Francois Grande Chizu, esa vieja pesada es mala onda con esa niña Absolutamente Sí, yo creo que esta cosita pequeña Y va a ser el tico Ay, Dios Bueno, míralo por el lado bueno Ya no necesitas lavar el vestido Y se fue y dejó la cabra chica ahí ¡Pum, hueón! Te gustó, ponen La verdad es que este es como Me gustaría ver más lo que está pasando con el papá Pero vamos a ver qué onda A ver, oh no La doc Está entretenida dibujando ¿Qué estáis dibujando? Un pito No, mentira Mentira El yo al menos eso no lo dibujaría Bueno, estoy más que clara Pidgey se siente últimamente mucho mejor ¿Crees que se curará sin necesidad de tratamiento? Si es un virus Sí, es posible Si no lo es Pues tendremos que asignarle una medicación adecuada La buena noticia es que no está empeorando Y puedo confirmar que no es contagioso ¿Podemos dormir juntas entonces? Pues... Deja antes hables con tu mami, ¿vale? Ni cagándola vamos a dejar Mi papi me va a traer una flor que me va a curar No te derrumbes ahora, por favor Los padres suelen sentirse impotentes en situaciones así La búsqueda de la flor no garantiza la cura Pero al menos Patrick cree que está haciendo algo por su hija Mejor es que nada Y además, la mayoría de los medicamentos previenen de plantas Nunca hay que perder la esperanza ¡Qué buena doctora! Muchas gracias ¿Para dónde vai? Oye, prepara... Uh, 18 helados Dale, tengo que guayar caleta Uy, verdad Esto 3, 1, 3 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Al maldito ratón, hueón ¡Yo lo escuché! ¡Ah! Soy la mejor haciendo música Y haciendo helados también A ustedes les gusta el helado de frutilla No le hallo el chiste Es demasiado dulce ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la cumbia el de frutilla Guácala No puedo entender cómo puede haber gente que les guste Bueno, o sea Yo sé de que soy bastante extraña también Pero aún así Es demasiado Incluso yo cuando tengo bajones de azúcar Esa cuestión es como que no Ahí te vi Sigue solamente viendo el helado y nada más Yoba, ya pasó otro día Ya tu helado ya no existe Por Dios Ah, también hay algo que me pasa siempre que como un helado Y es de que se me duerme la lengua Pero así mal O sea, de verdad Estoy tan poco acostumbrada a las cosas muy frías O muy calientes Que a mí se me duerme la lengua súper rápido Entonces es como súper chistoso Porque yo puedo estar comiendo helado Sin ningún problema O algo muy frío Y de repente puedo estar así Así como que weona Así que ya saben Nunca van a comer un helado conmigo Nunca Creo que el Yoba anda delirando Oh, te imaginas Pero si está dibujando Yo lo veo dibujando tranquilito Y a eso se está dedicando Cabrón, no saben nada Que la bendición está vendiendo dibujos en internet Le salen retelas Y súper buen precio Súper bien la cosa Tenía el pan La cuestión chica Cliente Quiero una pelota de playa Tiene más plástico que carne sintética Chaval ¿Qué me dice acá? Oh, qué hueá ¿Y eso? Vive aquí una niña llamada P.G. O'Malley Si no lo sabía que vivía acá ¿Por qué? Bueno, no sé Sí, está justo allí Ah, que está en cama Se lo acerco Vamos P.G. Vamos P.G., ábrelo Sorpresa Que buena que está El Tata Llegó el Tata Y le dio otro regalo Wow, gracias abuelito Yo tengo una pelota Es muy bonita Es muy bonita Mira, si le das Cuerda aquí Aquí P.G. Suena también música Oh, qué lindo Chale, yo esperaría Una Nintendo Switch Chale, Tata ¿Por qué me cagas la sorpresa? El Tata No, no creo Que el Tata Sería tan genial Como que te trajera Un regalo así No sería tan simpático Pensemos bien ¿Quién sería? O sea Veamos los personajes Que más destaquen Más que nada Así como ¿Quién sería quién? Yo tengo una pelota Dame una pelota Y quítate pendeja Te quiero, Yobi Yo creo que sí lo sería Pero bueno El Tata Se puede Ahí luego Hay que preguntarle Dice P.G. estará más cómoda No estoy buscando eso No La piscina lujosa Aumenta la paciencia No Creo que hasta ahora No necesito nada Me llegó la chica De nuevo Grace O no Grace Ya no la he visto Por aquí Sharon Bueno Si la ves ¿Podrías decirle Que se vaya a casa? Tiene la agenda De compromisos Hasta arriba Y no puede malgastar Más tiempo Animando a Piggy Será bruja Tranquila Siempre está huevona Le dice Tranquila Hay que las chipeo Esas dos huevas Totalmente chipeadas ¿Qué dice? Le encuentra a Grace Ok Ok Ah Eh Ah Oh que soy hueona Ya te di Ya te di Ya te di Ok No lo haré mal esta vez Ay El ratón El ratón ¿Dónde está? Ahí está 3 1 3 ¿Dónde está la niña? La niña tiene que estar Como medio escondida ¡Ahí ya la vi! Puta Ryan ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está esa niña? Udu culeado, weón. Por razón, se tienen que andar escondiendo si están en... Oh, no. Oh, no. Esta está difícil. Pendeja reculeado. ¿Dónde está? Digo, por la chucha. No la veo, no la veo, no la veo. Ah, no la veo, ahí está. Uf. ¿Yo qué? Solo me escondo como buen Pudú, me pone. Eso no es ser un buen Pudú. Pero no deberían andar escoltando, weón. Viste que si no, no vamos a saber si ya se extinguieron o no. Ahí está. Si estoy súper callada es porque estoy súper concentrada tratando de encontrar a la pendeja de mi... ¡Ahí está! Porque a ratos la veo y a ratos no, entonces estoy como que súper... Bien, me falta una nomás. Sí, maldito Pudú, weón. No importa lo que pase, yo voy a... Voy a conseguirlo. Ahí está. ¡Sí! Tómala. Tómalo. Tómalos. Tómala. Tómala. No. ¿Para qué quiere dos pares de gafas, señora? ¿Y por qué se va? Estamos jugando Ahora yo también estoy malita Oh, no Se puso a los puntos ¡Gracias! Se metió ahí debajo, güey ¿Gracias? ¿Sigues sin encontrarla? Sí, y creo que me está rehuyendo Yo si fuera ella iría lo más lejos que pudiera Disculpa Sí, la verdad es que la mamá es bastante hartante Sí, yo creo que ya El set va a ser esa La mamá pesada Pero es que es como que nada que ver, güey Aunque lo pongamos como la mamá pesada, güey Súper mala Grace ¿A dónde se ha metido esa niña? Ven ahora mismo, Grace Quietos todos Tu hija está mostrando los mismos síntomas que Pidgey Yo creía que no era contagiosa Nosotros también Pero si la niña gritó de que también estaba malita Pero visto lo visto Ambas niñas deben permanecer aisladas Volveré luego para efectuar algunas pruebas Pero ¿Mami recibiré yo también regalos ahora que estoy malita? Sí, necesito un abogado experto en casos de inteligencia médica Oh, no No es culpa tuya, Emily Ay, cómo he hecho de menos a Patrick ¡Eso se bajó! ¡Eso fue! Corta Sirve únicamente pedidos completos Ok Bueno, siempre he hecho eso Así que no hay mucho problema ¿Ustedes no escucharon al ratón? ¿O soy solo yo? Sí, lo escuché Ahí está A ver qué es lo que me van diciendo Hola, hola Tico culeado Puta la hueada No, no Algo que sí reconozco que me gustaba en las cafeterías era esto Así como un café helado Porque gracias a la amargura del café hace de que no sea tan dulce porque por el tema del helado Eso es como un postre agradable Que no tengo tanto problema en consumir O sea, no todo el tiempo obviamente porque no soy muy fanática de las cosas dulces Pero sí así de vez en cuanto así Si me invitas a una cafetería y me dices ¿Quería un café helado? Ya, bueno Pero si quería una copa helado te voy a decir que no Te la tiro por la cabeza ¿Qué tipo de traje de baño les gusta usar a ustedes? Yo al menos siempre he considerado que no tengo el gran cuerpo Así que al menos yo me siento súper cómoda en los trajes de baño de una sola pieza ¿Ustedes que usan short largo, short corto, usan tanga? Cuéntenme Quiero leeros Café me pone el Yoba Yoba se supone que eres una bendición No puedes tomar café Pero café helado Podría pensarlo Chorcitos Pero short Porque mira, está este short Y está el short que llega hasta la rodilla también El de toda la vida Hasta la rodilla Dice, sí, ese es muy cómodo Me encanta Me gustan los short que llega hasta la rodilla Es que igual no tienen ustedes la necesidad de mostrar nada La verdad es que no tengo que andar con short tiene que ser súper cómodo A menos de que se te pegotee Tengo entendido que eso les pasa a veces cuando se mojan Que se les pegotea Short y polera de agua Yo antes 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 Cuando mi hermana Era más chiquita Le hacía usar así Short y una de estas poleras Hechas del mismo material que el traje de baño O sea, es una niñita Lo importante es que la paz se viene en el agüita Y esté protegida Además Y se queman menos Coquito pequeña Todo es por tu culpa Oh no Lo siento mucho Sharon Los médicos aseguraron que no existía riesgo de contagio ¿Cómo va a participar en los concursos de belleza con manchas azules en la cara? Ni que fuera un problema Seguro que se lleva de calle el concurso de arándanos de la ciudad Me siento fatal por lo que le ha pasado a Grace No tenía ni idea que estaba aquí Me lo creo perfectamente Nunca prestas atención a nada Yo No es por nada Pero es tu hija Sí Y sé Y sé que sientes envidia de su belleza Y por eso Dejas que se pusiera mala Dejas que se pusiera mala Pero weón ¿Cómo es eso? ¿Cómo vais a sentir envidia de la belleza de una niñita? ¿Qué es esto? Blancanieves No soportas que Grace se lleve tantos premios y elogios Admítelo Te voy a decir una cosa bien clarita Los únicos que me despiertan envidia son los que tienen la suerte de no ser tus vecinos Vete a freír espárragos Ay, qué rico Charon, espera Ay, pero ¿Por qué te sientes mal si le paraste el carro a una culia que te estaba atacando? No entiendo Vamos a seguir con esta peleadora de mierda O no, otra vez ¡Woohoo! Bueno chicas Los niños llegaron pronto Llegarán pronto O llegaron Entrada en la casa Espera mamá Queremos ver a Franco y hacer otra bomba Me encanta como los médicos no se han fijado en ella weón Lo suficiente como para saber que no son manchas normales O del rostro Simplemente son manchas que se hizo con un plumón weón Con un plumón Step 4 Me gustaría realizarle algunas pruebas a Grey con su permiso Claro Creemos que no ha sufrido contagio por el contacto directo con Pilla Dicho esto, es probable que exista otra fuente de contagio Las pruebas llevarán horas e incluso días Le ruego que sea paciente ¡Bomba! O también está la opción de mojarlas ¡Yoohoo! ¡Estoy curada! ¡Pico Julio! ¡Te van a sacar la creta weón! Tú y yo vamos a tener una conversación muy en serio jovencita ¿Os importa que no comente nada de esto el supervisor? ¿Está la madre de Grey se enfadada conmigo? No, estar enfadada es su estado natural ¿Sí? ¿Quieres que te haga un truco? Tan solo necesito... Ah, va a ser un truco Ok, una pluma Toma Ah, otra Ah, tengo que encontrar todas las plumas Bueno ¿Qué me dicen ahí? Esta wea es furro, hermano Nos vimos que estén bien cu... ¡Cauro! ¡Ja, ja! ¡Qué arte! Van a castigar al tico Se burla de él Me prepara este putitico Este hombre ha descubierto la cura ¿Qué pasó con el tico? Con Chetumare Que son divertidos Me encanta que la gente se dé cuenta tarde de que esto ocurre Es como halagado Soy idiota ¿Dónde hay otra pluma? No la veo Estoy intensamente buscando... Ah, acá está Pónganme el castigo Y qué wea Chora, chora El putu, wea ¡Gracias! 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 Dice, llegué tarde, sí, un poquito, creo que como a la mitad, media hora tarde nomás llegaste a la mitad, así que no, escucho a Liz mientras estoy en reunión. ¡Ah, muy bien, Tico! Con razón, es verdad, el Tico estaba en reunión, weón. Tico suelto, weón, es totalmente la Grace, ahora sí que sí, es totalmente la Grace el Tico, weón. Va en contra del sistema, va en contra de la regla. ¿El Tico es quién? ¿La Grace? Yo te tengo a mi costado. ¡Ah, verdad! Digo, ahora tienes dos pantallas. Estoy al ladito, así como que... ¡Oye, puto! Hace algo, hace algo. No sé qué vaya a hacer, pero hace algo. La pendeja de la tía de levantarraja, exacto, esa misma. Tiene doble experiencia ahora el Kitsun. ¿Es verdad? Yo también quiero, pero en vez de comprarme una pantalla, me mandé a pedir un micrófono. Y ojalá que llegue, ese es el problema, que lleguen las cosas. Yo ando haciendo la tarea de la profe Shizu mientras ando aquí. ¡Oh, qué lindo! ¡Está haciendo la tarea! Le vamos a poner una carita feliz. ¿Me dejas tu pelota? ¡Ya te he dicho que es mía! Ven, Grace. Ven, Grace. ¿Por qué? No quiero irme a casa. Ya sabes por qué. Es más, te prohíbo terminantemente que vuelvas a poner un pie en esta casa jamás. ¡Oh, Tico! ¿Qué haces? No quería el castigo, te cagaron. Yo estoy animado mientras veo la Shizu. ¡Ay, qué linda! Dejen de ser tan lindos, cortenlas. No, mejor no. Aumenta la paciencia en lo general de esta mesa en sus cómodos asientos. Creo que ahí ya está bien. Ya, ¿quién es este huevón? Por favor, ¿quién es este huevón? ¡Muchita madre! Ya sé qué lo dice la verdad castigo. ¿Quién es este, culiado huevón? Por el castigo, vieja culiado. Me escapo de todos modos, dice el tico. ¡Abuelo, eres tú! ¡Sí, culiado huevón! ¡Uf, disfrutaste de un tremendo cumbión! ¡Qué chido, madre! ¡No! Ahí vamos a ponerle ahí. Ahí sí. ¡Ay, no! No alcanzé a leer eso. ¡Eso! Huevón, yo quiero tener un abuelo así. No tengo abuelos. ¡Eso! ¡Ay, nada, la animo está muy triste! Lleva así toda la mañana. Me atreví a decir que ha empeorado desde que Grace no viene. Tenemos que levantarle el ánimo de algún modo. Yo lo haré. ¿Tú? Sí, yo. ¿Algún problema? Sin ánimos de ofender, pero tú no eres precisamente muy... ¡Divertida! Iba a decir ticharachera, pero Valtría también. ¿Van a hacer una llamada de teléfono? Ah, voy a hacer una llamada de teléfono. Ok. ¿Qué dice? ¡Vuela, furra, vuela! Usa únicamente tres huecos de la bandeja, ok. Chizu, a mí me anima a animar. ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso soy! A mí también. Creo que acabas de utilizar mi realidad como un chiste. Me voy a poner a llorar. Ya, hay que usar siempre tres espacios. Tres espacios. Tres. Tres, 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 tres. Ok. Me dicen Chuta, perdón Chizu Me referí a animar en Python Sai No animar de animar a la gente Me siento palpico ahora No, perdón, perdón si todo estalla No, control, no te sintáis mal Piensen chicos Piensen de que no tienen que tomarse Cualquier chiste o talla que yo les tire Durante los directos, no se preocupen Nada es en serio, ni con la idea De como retarlo en serio O en mala Si yo los quiero retar, voy a ir directamente A mensajes privados para retarlos Porque a mi no me gusta retar así como en público En mala, a lo más retar así como que no Ay, yo me ha culiado, cortate bien Una wea así, ¿cachai? Pero nada más Es como decir Yo solo reto al yoga en público Qué mala que soy Qué hice ahora, dice Perdón Y al kitsu Pero es que al kitsu lo reto hasta por deporte Hola kitsu Siempre me ratan por la chucha No control, no te sientas palpico porque No, no, no ¡Puta la wea perdí! Por estúpida A ver Ver a la mamá de la Emily animando a la gente Se me ocurre un insulto para los que me caen mal Porque mejor mandas a tu vieja animar a los hueones Conches su madre, dice Ya la acabo de apelar mis oídos Ah, ese grito Lo siento, lo siento Pero es que Puta, perdí Luego lo haré fuera de cámara Haré bien esta wea Filo Ahora lo importante es pasar Mitra Una Un 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no esta en la mapalla que hace mortales atrás? Extraño ese animal. No... Ya no. No esta. Aquí no hay mapallo. Yo, Baikitsu, tienen la culpa. Ahora que lo pienso, está súper bacán esta weá de que le pongan silla dentro del agua y le pongan un flotador para poner la comida. ¿Puedo jugar con Pidgey? ¿Grey, sabe tu madre que has venido? Porque no creo que sea una buena idea, cielo. ¿Lo dices porque no le dejé mi pelota? No, no es por eso. Yo solo digo que tengáis paciencia, que esto no durará eternamente. ¿Cuándo va a traer papi... ¿Cuándo va a traer papi mi flor? Quiero que venga papá. Se le pasará. Lo único que debemos hacer es mantenerla distraída. ¿Qué harías si la Shizu dibuja colores? Uno, sí, dos, no, tres, efectivamente. Ah, ah, sí. Limpia tres mesas seguidas tres veces. Ok, no parece tan difícil. Tensoro, ¿quieres que ponga la pantalla del proyector en la piscina? ¡Qué buena idea! ¿Te apetece ver una peli? Pidgey, ¿tienes visita? ¡Oh, es la hermana del papá de ella! ¡Tía Kate! Os dije que la haría sonreír. ¿Cómo estás? Magdalenita de chocolate. ¡Malita! Lo sé, tu papi y la abuela Brigitte me lo han contado. Pero he venido para que las dos nos la pasemos bomba hasta que te pongas buena. ¿Qué te parece? ¡Guay! Oigo, ¿esa voz? ¿Alguna noticia de mi hermano? Nada. Deduzco que no hay muchos teléfonos en el norte. Logrará lo que sea propuesto y volverá. Ten fe. ¡Oh! Confía en su hermano. Mira, el conejo bonito, weón. ¡Qué lindo el conejo que le dieron al Yoba, weón! Yo también quiero uno. ¡Oh! Es mío, quiero, quiero, quiero conejo poner ahí. ¡Oh! 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 ¡Gracias! A ver, era esta, 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 esta. ¿Así era o no? No sé cómo es esto. Era esta, esta, esta. Nooo, me equivoqué. No entiendo, no entiendo lo de las mesas. Así que voy a tener que hacerlo también fuera de. Dice, ah, tía, ¿puedo pedir una pistola de agua para comer? Y bueno, hasta acá, ánimo, porque ya me exploteo bastante como por tres horas. Ahora a ver el directo de su... ¡Oh, qué lindo! ¡Qué terrible! Ahora sí que me dio hambre. ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡F nor the packs! ¡No, vahal se engerir su cariño y despañame! ¡Pero la toque soy criasma! ¡Mucho dos! ¡No, elim elimin un cerdo! ¡F hall ch�를 con ustedes! ¡Ah! Y obviamente! Dice, no mames, te cobran hasta por echarle agua al cubo, sí, sí, para que veáis, tengo todo el monopolio del agua aquí, que hueá. Vamos a esperar a estos viejitos para que vengan a pagar, y terminaremos con el nivel. No, 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 mi dinero. ¿Qué tal la hueá? Pobrecita. Qué bonita la casa, hueá. Ay, cuánto le estoy echando en falta, quiero que vuelva ya. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, se vuelve muy obstinado, así es él. Pero debes saber, Emily, que Patrick os quiere con locura a Piggy y a ti, más que nada en el mundo. Si estás convencido de que esa flor es la única cura para Piggy, tiene motivos de sobra para hacer lo que sea que está haciendo. Es la primera vez desde que empezamos a salir que pasó tanto tiempo sin oír su voz. Oh, está experimentando lo horrible, la horrible cosa que no se lo desea a nadie, que es una relación a distancia. No hay nada más triste que solamente poder escuchar a la otra persona o solamente poder leer cosas que te escribe, pero no poder sentir su olor, su calor, verlo. Es horrible, chicos, de verdad. No se lo deseo a nadie. No tengan relaciones a distancia o a menos de que tengan la chance rápida, la más rápida para poder estar juntos, de verdad. Pero es súper triste, de verdad. Es como demasiado complicado. Ya lo he vivido y de verdad es horrible la sensación de no poder estar porque es como te desesperas porque realmente necesitas estar con esa persona y sabes que está, sabes que está viva, sabes que está bien, sabes que está comiendo, está todo bien, pero no puedes abrazarla. Entonces es como, no. Ya llamará o se pondrá en contacto contigo de algún modo. Si no lo ha hecho aún es porque le habrá sido imposible e imposible. Así que descuida. Mientras tanto puedes contar con nosotros para todo. Cosita. Yo tuve una durante seis años. Chale. Atiende a ocho clientes en menos de un minuto. Chucha, me cagaron ya. Tengo que ir rápido a esto y a esto. Dicen, no, no, no. Yo quiero una cocina ahora que me fijo. Yo quiero esa cocina. Así su privatizo el agua. Hola, hola. Tengo... Ah, la radio. Hola, hola. Tengo una carta con un tal Antonio dirigida a su preciosa sobrina Pigi. Se titula a mi mayor fan. Las rosas son rojas, los violines... Los violines son azules. Espero que te pongas buena pronto porque te queremos más que el mar de los atunes. ¡Bah! ¡Anda por ahí la penteja de mierda! ¡Vaya poemita! A cualquier cosa se le llama ya poesía. Por cierto, he oído que hace tanto calor que hay gallinas que en el lugar de huevos se están poniendo tortillas. ¡Ay, tengo hambre! ¡Gracias! Lo siento, cariño, pero aún no puedes estar con Pigi. Ve con tu mamá, ¿vale? Pobre niña, weón. Que la tengan que echar. Tengo que atender rápido. Rápido, rápido, rápido. Que necesito que pase el minuto, maldita sea. ¿Por qué se tarda tanto en decidir las cuestiones? ¡Así no puedo! ¡Así no puedo! ¡Soy la mejor, soy la mejor! ¡Yo puedo! ¡Madre faca! ¡No me importa! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Uno tres por mí! ¡Yo puedo, yo puedo, yo puedo! ¡Dentro del minuto yo puedo, yo puedo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso, vamos, 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 vamos! ¡Tíralo nomás, tíralo nomás! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Bien! Falta uno nomás. Solo falta uno. Un, dos. Ya. ¡Damos! ¡Soy la mejor! Me puse nerviosa. Chale. Perdón si fui como muy... Muy gritona. Me puse nerviosa. ¡Re mal! Espérense que tenga mi nuevo micrófono, weón. Voy a gritar y se los voy a hacer cagar, weón. Van a quedar todos sordos. Pero van a venir igual. ¡Gracias! 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 Penuria. Yo solamente les decía que no son lindas relaciones a distancia. Eso es todo. No cuenten penurias. No recuerden cosas tistes. Estamos entretenidos aquí jugando. No se entristezca de más. ¡Gracias! Qué hambre. ¡Qué hambre! Me comería una croqueta con arrocito. Qué rico. Soy fanática de eso Yo creo que voy a pedir algo A domicilio el viernes Porque estoy celebrando El aniversario Y tengo que comer algo rico Creo que es algo importante Y espero que todos Tengan preparado algo para tomar Ese día, esa noche Porque vamos a brindar Vamos a hacer un brindito a la hueá No es necesario que tenga alcohol Obviamente, pues puede ser un juguito Si Se confirma ASMR Estoy gritando Pero como va a ser ASMR Sería como un... Eso salió como mucho Así ¿Por qué están hablando de relaciones? Me perdí esa parte Sí, ya les dije de que la corten No hablen de relaciones, chicos Casi siempre es como un tema triste No yo creo que una perteneba Je me rotation No Juliet Si No 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Eso! Soy genial ¿Qué dice aquí? ¿Por qué están hablando de eso? Ya me comería una buena, deliciosa pizza Una pizza Yo no soy tan fanática de la pizza Y tengo un día en el que voy a comer pizza Si o si este mes, así que Creo que no pediré pizza ¿A quién no le gusta la pizza? A mí me gusta, pero solamente un poquito No es lo primero que pienso a la hora de comer alguna comida chatarra No es precisamente lo primero que pienso Sale nunca Nunca en el Discord A mí me gusta la pizza Lo que no me gusta es la pizza 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 con piña Oh no, ya la cagaron Voy adentro a prepararte algo rico, tesoro Enseguida vuelvo Te dejaré completamente sola en este espacio Completamente abierto Donde podría entrar un maldito pedófilo y llevarte PG Perdóname por no haberte prestado mi pelota Creo que tu madre no nos deja jugar juntas por eso Toma, te la regalo Vamos PG, hora de comer Mi hija puso un huevo Ok, no Ok, de momento Ahí sí Wow, nos queda solamente un nivel antes de... Vamos a abrir los comentarios al mismo momento A ver si su... No soy un ave Bueno, no sé Estoy teniendo mis dudas yoga A ver, vamos a ver Eh, no tengo nada que comprar Así que solo voy a jugar Ya sabemos cabrón Ya sabemos que cual va a ser la novia de PG cuando sea grande Digo, te pusiste atrás del Yovita Oh no Oh no, me acabo de dar cuenta Lo siento Lo siento Sharon No la vi colarse en el jardín Bueno, no pasa nada La verdad es que podría hacer un hueco en su apretada agenda para que pase aquí un rato Si a ti no te parece mal Para nada Y Piggy estará encantada Grace me ha contado algo de que Patrick ha salido en busca de una flor para Piggy ¿Se trata de una cura? Patrick cree que sí Que es un remedio botánico Se marchó al norte y aún no se ha puesto en contacto con nosotros Ya veo Lo que está haciendo es muy valiente Y encomiable Encomiable por su parte ¿Qué es encomiable weón? ¿Por qué usan palabras tan raras? Entretiene al menos a 8 clientes Ah, dalo por hecho Que buena Yo hacía eso Que lloro Oh, qué tierno Se quieren harto Pequilio 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 Creo que no funciona si es durante. Ahí sí. Ahí sí marco. ¿Qué me ponen ahí? Dice, tienes la idea de la portada para este juego que mencionaste el otro día, pero otra podría ser la portada del juego, pero con los personajes que estamos diciendo que es cada uno en esta. Es que de hecho sí, o sea, ya lo... Podría hacer un dibujo después, ahí veremos si es que vuela, si la gente lo quiere ver y todo eso. Dice, literal la portada del juego, pero con los personajes adaptados básicamente. Es lo que de hecho es lo que iba a hacer desde el principio. Acuérdate que te dibujo a ti como la bendición, a mí viéndote feo y de fondo la cara del Kitsushi como ya nos vimos. Ahora si te refieres a todos los demás, no puedo hacerte que todos los personajes aparezcan. Pocuchito, no se vayan a volar. Si es cierto que los incluyo dentro de las cosas, pero no pueden esperar que los dibujen a todos. Les recuerdo de que soy... Tengo una manito nomás. Y si se me lleva a perder esa manito, ya no hay más manito, guayito. Te presto mis manitos, si quieres no, tu mano está deforme, no. No, es muy chiquita. Estoy mal hecho. Estoy mal hecho. Dice, pero ya me estaría torturando mucho porque la animación es tipo estos mochos y animar en esa técnica es difícil, sí, totalmente. Yo al menos no me acerco a ese ámbito de la animación. Es muy complicada y es meticulosa. Y las cosas meticulosas no son lo mío. Yo soy muy desordenada. Porque todos piden una malteada y una pistola de agua. No entiendo, le han hecho malteada a la pistola de agua. ¡Qué guay! Están, yo he hecho, están viendo el directo en directo en el Discord. Pero eso me da menos vítas, po. Si hacen eso, me va mal a mí, cabros de mierda. ¿Alguna noticia de Patrick? No, y estoy empezando a preocuparme seriamente. Aunque sería entretenido escucharlo reaccionar. Patrick es un hombre inteligente y muy capaz. Seguro que va todo bien. Lo sé, pero a veces es muy alocado y eso podría juzgarle una mala pasada. Sí, exactamente. Antes no solía decir que era alocado, sino espontáneo. Ah, sí. Seguro que pronto sabréis de él. Y ya sea con una postal o un telegrama o cualquier otro medio. Eso espero, porque la incertidumbre me está que estar comiendo por dentro. Mira, le está enseñando a jugar solitario. Por casualidad. Cuando pase todo esto, lo contarás como una anécdota. ¿Eh? ¡Brom, brom! ¡Sean! ¡Y ahí cagamos, po! ¡Porque no queda más capítulos! ¡Llegó la loca del...! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le regalamos al Yoba? ¡Ya, cabrón! ¡Le compramos un regalo al Yoba! ¿Qué le quieren regalar? Veamos. Cuando venga el Patrick va a ver el romance que esta mujer tiene guardado. ¡Shan! Su nuevo romance. Es cierto, pedazo de romance. ¡Arre, llegó la MAC! Sí, exacto. Llegó la MAC justo. Así que por lo menos ella le va a poder decir... Oye, ¿sabéis qué tomarío? Me encanta. ¡Oh! Y se va a mover el pelo. No, mentira. Me dicen no. El de un diamante. No, Shisu. Quería ver el siguiente episodio, pero qué bueno que todos tenemos vida. Está bien. ¡Ah, el avión! Ya, ¿cuál avión? Ya, el avión. Y otros dijeron el de uno, este. ¡Oh, no era un avión! ¡Era un pajarito! ¡Ay, esos dos últimos fueron por refrio! Perdonen. Vamos a sentar. Y vamos a comprarle el de uno. ¡Guau! ¡Oh, es de esas pelotas que te podís sentar arriba! ¡Qué buena! ¡Me encanta! Cabro, les juro. Podré ser mayor de edad. Todo lo que ustedes quieran. Pero no me importa. Yo quiero una de esas weas. Y yo voy a conseguir la plata y voy a tener una de esas weas. Es más, si quieren... ¡Si quieren, weón! Bueno, que en realidad yo para mostrar mi cara recién necesito llegar por lo menos a los mil suscriptores allá en el... En YouTube. Acá no sé. Acá todavía no sé. Debería poner una... Una... Cosa límite o algo para poder mostrar mi cara. ¿Qué opinan? No sé si es que les llama la atención. Creo que podemos hablarlo incluso en el próximo directo, el del aniversario. Y ahí podríamos ver el tema de mi cara. Pero bueno, la cosa es de que... Si yo llegase a tener esa wea, yo haría un video, weón, jugando con esa estupidez. Qué cosa más entretenida. Yeah. Ah, me encanta. Y hay uno de cuatro, pero... No sé si lo compramos. ¿Compramos alguno de cuatro o lo dejamos ahí? Podemos ahorrar para los de 20 o los de 10. Esperaré ese video. Arre, salud. Aquí se podrá romper la chucha. Yo tengo una... Es entretenida la bolita. Sí, es demasiado entretenida. Buenísimo. Ahorraremos. Ok. Hora de ahorrar. Y bueno, chicos. Aquí hemos finalizado otro de los niveles. Obviamente ustedes saben de que estas cositas las hago fuera de cámara. Así que para no alargar la historia. Porque dentro de todos estos cositos no tiene historia. Simplemente son otros niveles con algún nivel de dificultad. Así que no es un gran problema. Yo cuando estoy aburrida de repente digo. Ah, voy a hacer esos niveles. Y lo hago. Así que nada. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Por haber participado. Y nos veremos en el próximo capítulo. O en un próximo directo. Cuídense. Los quiero muchísimo. Y nos vemos el viernes. El viernes es el siguiente directo. Yeah. Cuídense. Los quiero. Ah.